¡Familia, muy buenas! ¿Qué tal estáis? Aquí Caps comentando y estamos en un nuevo episodio de la serie del Deportivo de la Coruña. El día de hoy, pues toca fichar jugadores. Ya sabéis que hemos puesto recién a vender a Huerta, que no he mirado, por cierto, cuánta pasta nos podrían llegar a dar por él. Vamos a echarle por ahí un ojo, porque todos queréis que vuelva ya peque, pero es complicado, chavales. Es difícil, ¿no? No sé si podrá venir este mercado, pero me encantaría, pero es complicado, ¿no? Fijaos, por ejemplo, Huerta, que no vale demasiado, ¿vale? 17 millones y medio, ¿vale? Porque no tiene tanto potencial como tenía Peque y tal, o sea que en torno a, a lo mejor, 22 millones, 24, igual se le puede vender, 26 a lo sumo. Sumado a la pasta que tenemos, no nos va a llegar, ¿vale? No nos va a llegar. Tenemos 30 millones por ahí y ya hemos visto que Peque sale por un pastizal. Yo me he buscado ya, por cierto, un lateral derecho, Héctor Ford, que conoceréis de sobra, el cantero del Barça, que está ahora mismo en la Atalanta, que es un jugador que tiene potencial español. Ya sabéis que queríamos buscar un cambio para Pecha, vender a Pecha y traer a alguien por él. Pudiera acabar con la no sé cómo titular. Yo creo que Ford es un gran jugador, tiene potencial y a largo plazo vendría muy, muy bien. Así que yo creo que este sería un activo importantísimo para con el equipo. Igualmente, como digo, Peque, es muy caro, tío, son 70 millones de máximo, entre 56 y 70, igual no sale por 60 y pico, así, muy caro. Soy consciente de que sería el momento de intentar traerle ahora, pero es que se llevaría toda la pasta y creo que no nos llegaría, ¿eh? Entonces igual, la movida podría ser volver también a ir a por Edu Expósito, vender entonces también la plantilla a alguno de los mediocentros ofensivos, ¿vale? Incluso yo a lo mejor cedería al chaval este, cedería a... ¿Dónde está este hombre? A ver si le encuentro. Sánchez para ceder y cogería entonces y cambiaría al chaval este, a Larsen, le cambiaría a delantero-centro. Entonces me traería a Edu Expósito. ¿Sabes? A la larga creo que conseguiremos traer a Peque, pero creo que ahora mismo es muy complicado. Será el sueño del equipo, pero más a largo plazo, ¿eh? En cuatro semanas tenemos a Larsen ya para delantero, creo que es un cambio bastante bueno y lo he dicho, gente, creo que voy a cerrar esas dos incorporaciones porque mejorarían bastante al equipo. Eso sí, vamos a meternos también en plantilla y vamos a poner para vender a Pecha, ¿vale? Que como digo ya, pues el nivel que tiene como que no, 29 años, creo que sería bueno el intentar sacarle. Y una vez dicho eso, vamos a ir a por estos dos fichajes que creo vendrían genial. Vamos a empezar por Ford, negociamos compra de 3,8 a 4,8 millones. Vamos a meter de cantidad, pues, vamos a ponerle 4 kilos. A ver qué nos comentan. Les parece bien, pues, increíble, tío. No estaba seguro de si le acaba el contrato, ¿no? La verdad. Pero bueno, 4 millones creo que hemos dado directamente clavo, ¿no? Vamos a sentarnos ya con él, a ver si no nos exige demasiado. Cobra 26.000 actualmente, pero bueno, hemos pagado ese salario por algunos jugadores, o sea que tampoco es que sea excesivamente alto. Vamos a ver por aquí, cláusula. Bueno, ahí está el salario, 16.000, gente. Nos seguiremos con 26 millones tras la llegada de Héctor Ford al Deportivo de La Coruña. Ahí le tenemos, gente. Vamos a ver cómo nos tasan la gestión del fichaje del jovencísimo Ford. Nos lo ponen como una A. Yo creo que es una pedazo de oferta, realmente, ¿eh? Y por otro lado, vamos a traernos a otro canterano. Este jugador tiene cláusula de escisión. ¿Quieres pagar y ahorrarte unas acciones? No, nos saldría, creo que, sobre los 4 millones o así, ¿eh? Vamos a ponerle... Yo le voy a poner 3,8, ¿eh? 3,8 sobre la mesa, porque creo que le acaba el contrato, si no recuerdo mal. Vamos a verlo. 3,9, pues ya está, ¿eh? No vamos tampoco a arriesgar en exceso, no hace falta. 3,9 millones creo que está muy, muy bien. Creo que, de hecho, le hemos sacado pasta, parece, ¿no? En principio, ¿no? Lo que sacamos con la venta y toda la historia. O sea que... Bien, en general, la vuelta otra vez del canterano del Deport. Tres añitos, cláusula ignoramos. Y a nivel de sueldo vamos a darle... Yo creo que habrá que darle mínimo 16.000, yo creo, ¿eh? 16.000 y primas, ahí estaría, pues, cerramos el segundo fichaje. Esta vez pagando, como os he comentado en el anterior episodio, pues, no van a venirse ya mercados tan bestias como el que hicimos en segunda. En divisiones bajas es muy frecuente que los equipos se nutran de libres, pero ahora, pues, como digo, es más complicado. Y Virindeli me gustaba, pero ya os digo, habiendo traído al otro, creo que Virindeli, pues, se queda fuera. Ahora, podríamos reconvertirle la banda izquierda, la verdad, pues, tiene pierna mala 4 este hombre. De pase no va nada mal, pero creo que no, ¿eh? No sé. La banda izquierda creo que de momento está bien, ¿no? Con lo que tenemos. Tenemos ahí a... Bueno, Singraven no es muy a Jazz. 33 de ritmo está un poco de lado. Y tiene 32 años ya, ¿eh? Que va a bajar bastante. Pues, igual, podríamos adelantarnos un poquito. Vender, entonces, el tío este a Singraven. Y utilizar al tío este que está libre, tío, por la banda contraria. Creo que podría venir bastante bien, además de que rascaríamos algo de pasta, que en cierta medida, pues, nos puede venir bien. Y este tiene 77 de media, creo que sí, tío. Que es una buena gestión. Quiere ser clave, obviamente. 4 años, aceptamos. Tema de cláusula nada. A ver si nos propone el salario. 17.000, mira, pues, esperaba mínimo 20.000, ¿eh? La verdad que, bueno, me sorprende que haya salido más baratito en cuanto al tema del salario. Aunque también llevaba primas de por medio y tal, y eso nos ha dejado un poquito más tibios a nivel económico. Pero bueno, tenemos a Virindeli, que nada más ficharle, como digo, vamos a colocarle en la posición de lateral izquierdo, ¿vale? Porque quiere a Héctor Ford como titular. Así que buscamos a Virindeli, ahí estaría. Y le metemos de lateral izquierdo, que serían tan solo dos semanas. Tiene cuatro de pierna mala, creo que está muy bien. A ver qué tal la pierna mala de esta gente. Esto lo puedo ver en estadísticas, atributos. Ahí está, tres. ¿Y cuánto tiene Héctor Ford? Tres también. Creo que, como digo, Virindeli era la mejor opción para el carril izquierdo. ¿Cómo se nos quedaría el equipo ahora? Pues tendríamos a Sánchez para ceder. Sin problema alguno, porque además hemos traído a Expósito, que también puede ser... Que también es considerado canterano del equipo. El propio Expósito pasaría a ser de banquillo, lo que mejoraría notoriamente la media de los suplentes en esas zonas. Héctor Ford le cambiaremos por Pecha. Y a su vez Héctor por Morey, que está muy cerca ya de superar la media del ex del Dortmund. Y, como digo, Pecha está en espera de vendérsele. Sánchez sería para ceder. La otra opción sería la de Shingraven, que también hay que ponerle para vender, que se me ha olvidado. Y colocaríamos a Zampano de banquillo. Y se nos quedaría un equipo, tío. Una mejora de equipo bastante considerable, yo creo. Vamos a poner, como digo, a Shingraven en venta. Ahí estaría. Ah, mira, ya lo teníamos puesto transferible. No me había acordado que lo haya puesto como tal. Vale, vamos a ver qué ocurre con el mexicano, que hay que venderle. Y a ver, en la medida de lo posible, con la pasta que saquemos, pues a ver con qué gestión nos montamos el fichaje del extremo. Porque tenemos ahora mismo 20 millones. Y, como digo, igual nos llegan otros 20 por el mexicano. Y, chicos, ahí tenemos la salida de César Huerta. Se marcha la Juventus por 26 millones, que no está nada mal. Tenemos un poco más de lo que yo pensaba que nos iban a dar por él. Nos lo ponen como una gestión de B. Hay un par de jugadores más que hay que sacar, como digo, los dos laterales. Así que hay billetes, ¿eh? Para hacer algún que otro fichaje. Y, chicos, yo lo tengo muy claro. Nos quitó el español a Peque y creo que vamos a traer a un ex del español. Vamos a traer a Nico Melamed, que está de momento en el Almería y que creo que encajaría increíble. Tiene tío de calidad, que eso es una brutalidad. Regate hábil, clase, primer toque. No es muy, muy rápido, pero tiene una capacidad pasando y regateando y un tiro bastante decente. 4 de filigrana también y 3 de pierna mala, que no está nada mal. Así que, chicos, vamos a por él, ¿eh? No voy a abonar la cláusula. Son casi 38 millones. Vale 26. ¿Veis? Creo que podemos cerrarlo por 30. Vamos a meterle 28 de entrada. A ver qué nos dicen. 33. Vale, contraoferta. Vamos a meterle 30. Subimos ahí un par de millones. A ver qué le parece. 33. No se bajan, ¿eh? De ahí, ¿eh? Vamos a meterle 35%. A ver si lo ven bien, que quiero ahorrar tanta pasta como podamos, tío. 33 y ya está, tío. Pues lo voy a aceptar, tío. Lo voy a aceptar. Tenemos la pasta. Nos quedamos con 8 kilos. Vamos antes a negociar, evidentemente, el salario de Melamed, que no sabemos trasfichar a Nico con cuánto nos quedaría. Buscábamos, como digo, un diestro. Además, estábamos, como hablábamos, españolizando el equipo. Y creo que Nico, con 80 de media, la puede romper. Viene con más media que Huerta, ¿eh? Incluso, ¿eh? Duración de 4 años. La cláusula que la quitamos. Vamos a ver cuánto quiere el salario. 26.000, ¿eh? Nos quedamos con 6 millones. La aceptamos de unísima. Y Nico Melamed la rompe ahora en el deporte. Ya veréis, gente. Aquí le tenemos. Vamos a ver cómo nos lo tasan. Yo creo que valiendo 26 millones y medio no está mal la gestión. Ha salido más barato que abonar la cláusula. Y como veis, gestión de A que está brutal. Eso sí, tenemos que irnos antes de que se me pase a lo que viene siendo la plantilla. Y ponerle en menú de plantilla rol de media punta por la izquierda. Que siendo lo que es, ¿no? De principal y secundaria. No creo que haya ningún tipo de problema. Vamos a ir a ello. 26 semanas. Pues más de lo que me esperaba. Pero bueno, pillando forma y algo de experiencia en partidos. Lo va a pillar mucho más rápido de seguro, ¿eh? Y ahí tenemos, chicos, otra salida. Es Kevin Sánchez, el que se marcha ha cedido al Cardiff City. Un par de añitos. Creo que va a estar muy, muy bien. Porque yo confío en que en ese tiempo subirá bastante la media como para que cuando llegue. Ya digamos que tengamos un jugador más hecho. Que encima es canterano del Deport. Y que ya se quede como suplente de este equipo. Y seguimos. Como hablábamos, Alex Pecha se marcha al Nigmegen. Por un poquito más de un millón. Bueno, es una gestión excesivamente buena. También había aceptado otra de un millón doscientos. Pero es la que ha llegado. Y ojito porque Las Palmas se interesa por Shingraven. Pues rapidito y para toda la familia. Ahí está Dalai Shingraven. Que se va a jugar a Las Palmas por dos con tres millones. Creo que no es mala gestión. Aunque nos lo ponen DC. Y finalmente ya tenemos el equipo cerrado, ¿no? A mi parecer creo que no vamos a fichar a nadie más. Yéndonos a traspasos. No, en oficina vamos a ver con cuánta pasta nos quedamos. Diez millones, que no está mal. Y por cierto, hablando de oficina, de pasta y de academia. Hay que mandar ojeadores que luego se me olvida. Caps, espabila. Vamos a ir a ello. El primero, como de costumbre, se marcha a Españita. Ahí estaría. En esta ocasión vamos a buscar... Yo creo que centrales hacen mucha falta, tío. Lateral izquierdo a largo plazo podría venir bien también uno. Y en la zona de recuperación creo que casi que también. Así que... Aunque también haría falta portero, tío. Un portero español entraría increíble. Va, un portero. Guardameta... Guardameta libero, ¿no? Reflejo, parada estirada, anticipación, reflejo, colocación. Guardameta normal, creo que a secas vendría mejor, ¿eh? Así que nada, que empiece a buscarlo. A ver si nos trae por ahí un buen portero. Y por este otro lado de los ojeos vamos a mandarlo a Sudamérica. Y creo que brasileños pega a traer algo, ¿eh? Evidentemente si son brasileños tendrían que jugar en el ataque. Vamos a meter banda derecha, yo creo. MCO también y delantero centro. Creo que sería brutal. Puedo seleccionar supongo que los tres, ¿no? Extremo interior metería por aquí en cuanto a roles. Luego el MCO le pondría... Me gustaría que fuera segunda punta. Tuviera también llegada. Y el delantero vamos a meterle como delantero móvil. A ver qué tal. Así que ahí estarían los ajustes y a ver qué nos traen este año. Por cierto, viendo un poquito lo que ya teníamos en el equipo, vamos a revisar los que estaban por aquí. De entrada, pues bueno, no hay mucho potencial. San, por ejemplo, se va a tomar por saco. Pero tampoco me preocupa en cierta medida. O sea, al final, bueno, Olivera está ya a puntito de dar el salto, ¿eh? 54 de media. Me mento ahí, sigue evolucionando. 16 añitos. Es su segundo año. Este sería en el club y ya con 17 completos tendría ya la consecución, ¿no? De también ser considerado canterano. Ya os digo, si no tienen algo de potencial, yo no me los voy a quedar, tío. Sé que el potencial se puede romper, pero si son jugadores que no van a tener opciones. Y es que no lo veo, tío. No lo veo, ¿eh? Ya os digo, es que este tiene en verdad mucho playstyle, tío. El Méndez. Pero este de aquí está malito totalmente, ¿eh? Este de banda derecha, además dos de filigrana, tío. No, este me lo voy a quitar de en medio y me quedaría en todo caso con Méndez, que este año tiene 15 años, o sea, que le quedan todavía aquí un puñadito en el club. Luego tenemos aquí a Ali, que este está con 17 ya, ¿eh, chaval? No tiene mala pinta, no tiene playstyles, pero tiene potencial, potencial al menos el mínimo. Bueno, estos tres se van a quedar. Estos tres se van a quedar. No está mal, tío. Tenemos tres prospectos de canterano, así que bueno, poquito a poco. Y, gente, llegamos al debut liguero. Nos toca jugar contra el Celta en este primer partido de la Liga EA Sports. Tengo ganas de a ver qué se nos viene y cómo plantea, pues, el Depor su primer partido. De cara al rival, ahí tenemos un poquito de ese Celta. Lleva a estralarse en arriba en punta. Núñez, Aydoux, Valerdi. ¡Uh, Valerdi han fichado, eh! Bamba, Zufkov, De la Torre, Hugo, bueno, Fran Beltrán. Hay cositas. Hay cositas en este equipo, la verdad. Han hecho algún que otro fichaje. Ya guaspas de banquillo. Veremos a ver, porque desde luego es un equipo potente. ¿Qué tal estamos a nivel de estrellas? Que no lo he mirado. Vamos a ir al sistema de juego. Este Celta creo que tenía ya cuatro estrellas, me ha parecido ver. Vamos a darle a importar. Igualmente lo podemos ver por aquí. Primera división. Vamos a buscar por ahí a ese Celta también, ya que estamos, ¿no? Está el Celta cuatro estrellas. Y nosotros con cuatro también, ¿eh? De hecho, tenemos un poquito menos de nivel de ataque. Un poquito menos de media. Y en defensa sí que estamos bastante más verdes, ¿no? Sobre todo ahora con la llegada también de Ford, que ha bajado un poquito la media por ese lado derecho. Pero bueno, también ha llegado Virindeli por el otro lado, creo que se llama, ¿no? O sea que, bueno, por ahí algo ha mejorado también la cosa. Así que, gente, vamos a darle caña. Empezamos ya partidos, aunque espérate, porque quiero revisar el tema de los dorsales que le han dado a los recién llegados, ¿no? Mirándolo por media, me la lleva el siete. Virindeli le han dado el tres, que está bastante bien, yo creo. Y pues ya estaría, ¿no? Al final... Bueno, y queda Héctor, que le he puesto el 18, ¿no? 19, como la edad que tiene. Bueno, ahora justo ha cumplido 20, ¿eh? Le puedo meter el 20, tío. Está libre. Pues ya está, le damos el dorsal realmente de su edad, ¿no? Los demás por aquí andan. Por cierto, ahí está Rubén López, que no es que haya mejorado demasiado, la verdad. 61 de media. A ver si sigue evolucionando. Tampoco tenía muchísima media cuando lo cedimos, creo, ¿eh? Estaba por debajo de 60. Pero bueno, ahí va. Poquito a poco, igual que también Sánchez ahora con esa nueva cesión. Recibe nuevo de la torre. Presionado, avanza. Madre mía, se va de dos de la torre. Continúa ahí a lo suyo. Más de la torre. Ahí la filtra para Zubkov. Zubkov con Strat Larsen. ¡Qué jugadón! Primero el Celta en el 31. Venga, va, chavales, que nadie dijo que esto fuera a ser sencillo. Se mete Bamba. Busca un balón arriba rápido. Que parece que ganamos. Bien, ahí Muhaid. Cuero de Elton. Pelotazo largo arriba, que al salto gana Ignacio. La tiene Coman. Bien, ahí Coman llevándose esa pelota ante la presión del Celta. Qué bien ahora Ignacio que deja sentado a un jugador del Celta. La pone por dentro a Mella, que tiene gol. ¡Ay, qué lástima! Ahí está Héctor Ford rápido para Mella. Recibe Ignacio. Creo que hay fuera de juego. Ignacio para Coman. Pues no, parece que no hay fuera de juego. Es Nico Melavendo. Coman. Ahora sí que recibe Coman, que la pega. Parada de Iván Villar a córner. Otra vez para De La Torre. Este otra vez con Dubicas. Madre mía, vaya liada ahí. No hemos robado y se nos complica. Entra Stras Larsen hasta el final. No consigue robar la Barcia. Remate arriba. Presionado Larsen. Atrás hacia Dótor. Dótor por dentro. Corta bien Muhaid. La saca el Deportivo. Sale con velocidad Mella. Ahí la adelanta. Hacia Ignacio. Ignacio con Mella de nuevo. Devuelo otra vez para Ignacio. Que la puede tener. Mano a mano de Ignacio. Para donde. Se la quita de en medio. La baja Nicor. Balón de Patiño. La tiene Mella. Mella atacando. La mueve. La filtra. A Coman. Remate. Gol, 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 gol. Se vino el empate a uno. En el 76 lo hace el 10 del Deport. Cuando hacía Dagua. Recibe Patiño. Que la conecta. Hacia Villares. Que la entrega está desacertada. Vuelve a cortarla el Celta. Larsen hacia Hugo. Hugo con opción de pase. Devuelve a Larsen. Remate y gol. Han llegado tres veces contadas. Pero ahí está de nuevo. Estrada Larsen. Que es un auténtico killer. Y vuelve a romper la igualada. En favor de los locales. Y final. A puntitos tuvimos. Al menos sacar un puntito. En este debut. En primera división. Pero bueno. No pasa nada. Esto no es como empieza. Sino como acaba. Y confío en que este Deport. Le dará muchas alegrías. A su afición. Chicos. No sé ni como me he acordado. De lo del tema de la galtera. Vamos a ir a echarle un ojo ya. Porque creo que tenemos informes. Y lo mismo nos roban gente. Como todos los años. Vamos a ir por aquí. Que es lo que nos sale. A ver si hay algún portero decente. Mirate. Aquí tenemos a Morales. Que tiene muy buena pinta. Vamos a ficharlo. Puedo llevarme dos más. Así que bueno. Vamos a llevarnos. Yo creo que. Pues estos dos. Porque este tiene potencial muy bajo. El potencial bajo digamos. Así que creo que me ficho a este. Y a este otro. A ver que media tenía Otero. No parece que fuera a ser muy muy bueno. Así que. Ahí están tres porteros fichados. Y vamos a ver que nos llega por aquí. De los brasileños. Vamos a ir viendo por aquí un poquito el pote. Uh. Puede ser la primera gran promesa. Mira. Nos han quitado al de Oliveira este. Pero por suerte no era muy bueno. Mira. Pues fichamos a Cardoso. Que la va a romper. Dicho y hecho. Recuperamos ya a estos. Y vamos a ver que tal es el Cardoso. Ese que da todo el miedo. El brasileiro. Vamos a ver. Del tirón voy a ver ese. Uy. Que tiene. Tiene el paso rápido chaval. Madre mía. Este la rompe. 17 años. Es la parte un poquito más chunga. Pero este tío es buenísimo. Es diestro. Hay que cambiarle a MI. Que igual siendo extremo. Tarda un poco más. No lo sé. Pero espero que no mucho. Pierna mala 2. Vale. Si le pongo a MI le sube la pierna mala encima. Así que dos semanas tan solo. Que es genial. Pues este tío ya te digo. Un añito aquí en el filial. Y el año que viene está ya de banquillo. En el primer equipo. Yo creo. Pero de una. Vale. Pues ahí está. Filigrana 1. Pierna mala 5. Este es repele balones. Ok. Aguilar no tiene playstyles. Y este de aquí tiene el de maestría en 1 contra 1. Eso es bueno. Este es el más top de todos. 14 años tiene. Y aparentemente un potencial Barça interesante. Así que bueno. Evidentemente se quedan todos ellos. Y ojito con el brasileño que tiene pintaza Eduardo. Y gente ya que digamos son rival directo. ¿Por qué no jugar contra el equipo de Noé? Lo vamos a darle al Real Madrid. Aunque digamos que él está más en zona de Castilla realmente. Estamos novenos. Que me quedo loco. Con lo bien que le está yendo al equipo la simulación. No hemos perdido creo que ningún partido simulando. Incluso hemos ganado creo que un par de ellos. O sea que bastante bastante bien. Ah mira si una derrota tuvimos. Claro. Pero la que jugamos contra el Celta. El Madrid que está colocado segundo igualado al líder. Y lo dicho. Vamos a ver que nos lleva este Real Madrid. Que seguro que da mucha guerra. Van con Mbappé y con Salah y Vinicius. Arriba de la cera. Bellingham va a haber dicho a Mení. Vallejo, Rudiger, Davies y Riz James. Dios. Madre mía la defensa. Evidentemente Vallejo está ahí un poquito. Que no sabemos por qué. O pero Telita. Asciendo por cierto ahí un poquito también el banquillo. Madre mía. No está Hendrik. No está Rodrigo. Han hecho algunos cambios. Pero la verdad que los laterales dan todo el miedo. Veremos a ver que somos capaces de hacer gente. Eso sí. Antes de nada. Voy a hacer un pequeño ajuste. Que igual no es el mejor momento para hacerlo. Pero me apetece que el equipo juegue un poquito más ofensivo. Y digo el mejor momento. Porque claramente al Madrid había que jugarle si tal más defensivo. Pero quiero jugar con los extremos interiores en ofensivo. Y a este hombre le quiero como segunda punta arriba tío. Si no es que no entra tanto en escena como me gustaría. Corta Coman. James para Salah. Bien ahí la presión. La tiene Coman. Que sale con velocidad. Que la bola no dura poquito. Vinicius con ella. Ataca a Vinicius Junior. Más de Vini. Sigue Vini. La filtra Ayud Bellingham. Remate que tapona a Elton. Antonio Rudiger hacia Rhys James. Recibe Valverde. Que la juega para Mbappé. Madre mía Mbappé. Nos hace todo el lío. Penetra Kilian. Sigue Kilian. Mujayche cruza. Balón suelto. Elton. Corner. El uruguayo para Mohamed Salah. En corto hacia Valverde. Recibe Chouameni por dentro. Corta Patiño. La sube rápido. Pero la corta otra vez Chouameni. Que permite una nueva opción para un Kilian Mbappé. Esta vez no falla. Y logra el primero en el 40. Vamos a aguantar todo lo que hemos podido gente. Meyala aguanta. La esconde. Juega por dentro. Hacia Coman. Coman busca filtrar. Tapona bien Rudiger. Cuero del Madrid. Bellingham para Fede Valverde. Ahí ataca Valverde. Mete un balón muy bueno para Kilian Mbappé. Que recibe. La va a pegar. Qué bien Helton. Juega hacia Valverde. Ahora Chouameni el que avanza. Mbappé con Vinicius. Balón que tiene Alphonse Davies en la izquierda. Penetra Davies. Ese balón que le va a ir a Mbappé. Remate gol. Madre mía. Cómo va el Madrid niño. Capiante Bellingham. Davies para Bellingham. Recibe Vinicius Junior. Ahí sale Vini con mucha velocidad. Continúa el brasileño. Corre el 7 que penetra. La esconde. La atrás ahora para Alphonse Davies. Este para Jude Bellingham. Dispara desde su casa. Llega a entrar eso ya. Me vuelvo loco. Hacen los cambios. Zampano con Nico Melamed. Ahí la desplazo otra vez para Zampano. Atacando metros. El italiano la juega otra vez para Nico. Por dentro. Ya la busca hacia Ignacio. Este para Mella. Con tiro lejano. Fuera. Mbappé que cambia el ritmo. Continúa el delantero. Más del francés. Atrás con Fede Valverde. Había falta de Hans seguirla. El uruguayo atrás con Chouameni. Por dentro recibe ya Bellingham. Presión sobre Bellingham. Que no surte efecto. Helton Corner. Y final del partido chicos. La verdad que brutal. Brutal Madrid. Estoy contento. Porque normalmente los fijos anteriores. Cuando jugabas contra un equipo grande. Parecía más fácil. Y nada que ver. O sea los movimientos de Bellingham. De Mbappé y compañera. Era una auténtica locura. Y estoy contento la verdad. De haberme encontrado esta dificultad. Con un equipo grande. Como es el Madrid. Y gente. Se viene el partidazo contra el Valencia. Que también es un rival. Digamos que competitivo. ¿No? Para nosotros. Lo vimos ahí en Fútbol Mane. En su momento. Al comienzo de la partida. Creo que puede estar divertido. Por eso este encuentro. Encuentro en el que como veis. Partimos de la decimotercera posición. Y ellos van décimos. Dentro de lo que cabe. Estamos bastante parejos. Así que bueno. A ver que tal va. Este encuentro de primera división. Bastante bonito. ¿No? Que en este caso. Será nuestro estadio. Deciros por cierto. Que lo que no me está gustando de Ford. Chicos. Que no me esperaba. Era que tuviera tan poca resistencia. ¿Eh? O sea. Tiene resistencia 58. Confío en que la vaya subiendo poco a poco. Pero la verdad que muy poquito. También Morey tiene muy poco. 51. Y la verdad por la banda izquierda. Al revés. Muy muy bien en ese sentido. ¿Eh? Por la banda derecha. Es un cristo. Se nota bastante. La acumulación de partidos. Ahora en primera división. Que están mucho más pegados por momentos. Eh. Pronto pues el tema de la copa. La verdad que este año. Jugando. Como lo tengo yo configurado. Donde no puedes modificar. El plan de entrenamiento. Para con la soltura. Ni la resistencia. Muy guapo tío. Porque te obliga a hacer muchos más cambios. De los que harías antes. Y la verdad que mola un montón tío. Porque prácticamente casi ni se me quejan los jugadores por no estar jugando mucho partido. Presión sobre Almirón. Escuero de Molina. Ahí la sacaba. Bien. Ahí Villares que recupera. La bola que le va a ir a Nico Melamed. Echale con velocidad ahí el ex del Español. Y del Almería. Que filtra para Ignacio. Que veloce Ignacio. Se va de su par. Remate que saca Bazuno a córner. Ahí la va a tener. Centro del Deportivo. Al segundo palo. Remate arriba. Es Diego quien toca atrás. Otra vez Diego. Ahora por dentro. Para combinar con Magri. A la izquierda. Diego López. Busca pase arriba hacia Correa. Penetra Correa. Se va del primero. Remata Hilton. Abajo tapa. Hilton que la juega a la banda contraria. Por donde se está jugando el juego. Mella que la pierde. Batinho no consigue robar. La escuelo que tiene Correa. Roba Mujay. Pero no. Ojito Correa. Que nos puede hacer el lío. La filtra Almirón. Creo que había fuera de juego. ¿Algo no? Pues no. Golito del Paraguayo. Mete gol el Valencia. Que se pone por delante. Bien ahí la recuperación. Pero madre mía. Volvemos a perder la altura. Nadie menos la pelota. Correa. Tapado por Zampano. Corta ahora el Deport. Es Mujay que la pone arriba hacia Edu Expósito. Sale el mediocampista. Más de Edu que busca balón. Arriba para Ignacio. Que puede recibir. Remata. Y ese balón va al portero. Ojito porque Ignacio sale tocado. Mazunu que la regala. Es Nico Melamed el que la puede hacer. Arriba. Y final chicos. Hay trabajo que hacer. Ya veis que el ascenso de categoría ha generado que ahora lo pasemos bastante mal contra los rivales. Pero bueno. Poco a poco chicos. Nos iremos adaptando. Y la parte buena es que por ahora las simulaciones están acompañando. Están salvándonos un poco el culete. Así que bueno. Haced lo que se pueda. Y a seguir pues adaptándonos al nivel de la nueva categoría. Y chicos. Todo ha partido contra el Leganés. Vamos a ver qué tal. Me apetecía también jugar un partido contra un rival. Yo creo que de nivel más similar a nuestro equipo. Aunque también jugamos el debut contra el Celta. Que tenía supuestamente las mismas estrellas. Y fue muy duro. Aunque tenía mucho nivel en defensa. Eso sí. Ahí veis un poquito pues. Cómo está nuestro equipo ahora. Décimos séptimos. Al borde. De entrar en la zona de máximo calor. Y el Leganés que está a décimo segundo. Es partido en su estadio. Así que bueno. La plantilla está preparadísima. Vamos a darle con todo. Y a ver qué tal gente. Sigue Munir. Munir con el cambio de ritmo. Buscaba filtrar. Ahí le tapa a Villares. Balón que le va a ir a Meya. Recibe Ford. La pone hacia Patiño. Ahí está de nuevo Meya. Tocando hacia Coman. La tiene Nico. Vamos a ver Nico si se anima. Las manos de Musso. Presión arriba para el Leganés en su salida de balón. López. Para Tapia. Bien ahí el robo de Meya. La tiene Coman que la pone Ignacio. Ignacio con opción de tiro. Remate gol. Se vino chicos. Ahí está el primero en el 29 de partido. Por fin. Un partido en el que en primera somos nosotros los que nos ponemos por delante. Munir atrás con López. López para Niyu. Toca y toca el Leganés. Ahí está la bola a la derecha para Diub. Sigue a lo suyo. El Lega buscando sorprender. Balón al espacio para Orbán que recibe la atrás. Unifuera de juego. Remate de Darko. Elton Corner. Sale Corner a central. Primero. Tapia arriba. Corta. Parece que Virindeli no. Le consiguen tapar y es ahora Diub el que la mueve. Más de Diub. Presionado de cerca. O hacia Mar. Qué bien lo hace Nico Melamed para llevar esa pelota arriba. Ojito Nico que puede tener ahí en sus botas. La llave del segundo. La pone Ignacio. Este para Coman. Y ahí estaría. Llega el segundo del Deportivo en el 78. Esto está prácticamente resuelto. Malinowski para Tapia atrás. Tapia con Javi Hernández. Juega infinita para el Leganés que parece que se contenta con este resultado. Cuando al final no sabían qué hacer. Se la regalan a Larsen. Que no falla y pone ya el 0-3 en el añadido. Y final del partido. Al final conseguimos meterle tres. Tras una posesión larguísima donde se veía que el Leganés no tenía mucha idea. De qué hacer para intentar recortar un poco la situación que tenía en el marcador. En cualquier caso. Victoria. Tres puntazos. Y a seguir así. Y ojito chavales porque Galán o Paulos ha pedido el transfer. La verdad que tenía muy buena media. Rol importante. Estaba evolucionando. Y bueno. Pues es lo que hay. Habrá que venderle de manera forzosa. Y ya estaría. Y chicos llega el último partido de este episodio. Vamos a jugar contra el Betis. En el partido destacado en el mes de diciembre. Antes de nada que a veces se me olvidamos a ver qué plantilla nos lleva por ahí el Betis. Que va con Borja Iglesias arriba en punta. El Chimi Ávila en la derecha. Marroca. Yoni. Bueno. Llorente. Tampoco han cambiado mucho el equipo. Apenas realmente. O sea. No han tocado prácticamente nada en el once titular. Tienen a Ederson de banquillo. Y poquita cosa. Y a un tal Heide. Me sorprende que hayan hecho tan poquito movimiento. Sí que han perdido a Sandy Aho. Que ya os digo que está en el Barcelona. Porque le ojé fuera de cámaras. Lo tanteé como posible fichaje por la banda. Y desde el Barça ya complicado sacarle de ahí. Pero bueno. En cualquier caso. Vamos a ver qué tal. Gente partido divertido. Seguro. Contra ese Betis. Primera vez que jugamos en el Vito de Amarín. Y también deciros que bueno. Que no vamos demasiado bien. Pese a que ganamos el último partido contra el Leganés. Estamos ahí un poquito en la cuerda floja. La tiene Navas. Este la juega hacia Collado. Collado con Isco. Cierra bien Patiño. Se la lleva ahí el ex del Arsenal. Combina a Nico. Que bien lo hace Nico desde su casa. Lo veía adentro tío. Qué pena. Mujay robando. Villares para Patiño. Se me duerme. Se la quita Fornals. Escamaca atrás. Y Isco no lo ve claro. Y vuelta a empezar para la jugada del Betis. Navas con Isco por dentro. Escamaca que tiene disparo abajo. Hilton la saca. Y parece que ese balón se queda en el campo. Marcia a punto de perderla. Cuidado con la presión arriba del Betis. Es Mey al que intentaba subirla rápido. Y lo hace ahora. Combina hacia Héctor Ford. Saca pase Héctor. Parece que no hay fuera de juego. Se mete con todo Ignacio. La puede hacer el killer. Remate que se le va. Y final chicos. 0-0. Al final no pudimos lograr la victoria en un partido en el que casi casi se consigue. También ellos tuvieron alguna que otra jugada. Pero creo que estuvimos nosotros un poquito más acertados de cara a portería. Bueno. Un empate. También hay veces hay que aceptar que también se tienen que empatar partidos. Al menos sacamos fuera de casa un puntito. Y como veis gente. Constantinos Galanopoulos se marcha por 6 millones y medio al Villarreal. Nos lo ponen como una C. Es lo que hay. Forzaba la salida. Y parece que la máquina esta vez ve que un jugar pie es salir y te pagan menos. Bueno 6 millones llegó libre. No está mal. Lo que sí que ahora habrá que sumarle a lo que teníamos. Esos 6 millones y medio. Bueno. 4 y pico nos habrán dado para fichar. No todo. Son 13 en total. Habrá que traer a un medio centro recuperador. Eso o repescarnos al que teníamos. Canteano cedido. Pero yo creo que es mejor el traernos a algo. ¿No? Por cierto. Otro tema importante. Y es que en dirección de equipo. Chicos. En asignaciones. No. En táctica. Roles. Al final he estado dándole vueltas en los partidos. Y me quedo. Chicos. Finalmente. Con los extremos interiores. En equilibrado. Pero. Pongo los carreros en ofensivo. Los ofensivos. Que suban aún más. Es como mejor controlo conexiones ahí. ¿Eh? Y el organizador. Lo quiero probar como enfoque libre. Tío. En verdad. ¿No? Para que venga a apoyar un poco más. Suba. Se abra. Dependiendo un poquito de cómo esté la cosa. Y no quede siempre tan centrado. Le doy más libertad. Según la jugada. A lo mejor si estamos jugando por la izquierda. Entiendo que se pegará más a la izquierda también. Esperemos a ver. Eso lo quiero tantear. Quiero probarlo. A ver qué tal. Qué tal funciona. Y lo dicho. Pues ahora habrá que buscar un medio centro para invierno. Y gente. Por aquí vamos a ir parando el día de hoy. Llegamos ya a enero. Vamos a dejar al equipo. Eh. Bueno. Tenemos el debut por cierto contra el Cádiz. Que me parece muy interesante ese debut en Copa. Que jugaremos evidentemente 16º. A ver qué tal. Qué tal nos va. Como decía. En la liga. A ver si lo sé buscar. Ahí está. Que este año los controles han cambiado en ese sentido. Décimos séptimos. Muy al límite. Igualados al Cádiz. Que justo va a ser nuestro rival en la primera ronda de Copa. Vamos a ver. Porque. Buf. Se nota difícil. La verdad. Ha sido llegar a primera. Y los cojones de corbata. Pero bueno. Esto no es como. Como digo. Arranca. Sino como acaba. Aunque ya vemos que. Que está siendo difícil. ¿No? A nivel de plantilla. Vamos a ver un poquito en estadísticas. Cómo ha ido la primera fase de la temporada. Con 5 goles. El pichichi del equipo es Coman. Y entiendo que también líder en asistencias. Ahí está. El único internacional. Que está siendo llamado por su país. Así que. Bueno. Ahí está nuestro querido Coman. Y como digo. Ahora es vuestro turno. Para recomendarme jugadores. Tenemos 18 millones. Ahora con la salida del centro de la pista. Yo pensaba que ya nos estaban contando la pasta. Pero no. Tenemos un poquito más incluso. Para traerse medio centro. Voy a hacer un repaso. Un par de jugadores. Y os digo a ver esos dos nombres. Y me decís en comentarios. A ver cuál os gusta más. Vale gente. Pues estas son mis dos opciones. Por un lado. Nolas Coain. Que tiene pasado del deportivo. Este jugador ya ha jugado en el deportivo. Y vendría más como rol. Digamos. De suplente. ¿Vale? Como veis. Tiene pase largo. Entre agresiva. Y leñero. Sería un rol de suplente. Para mantener. Tanto a Patiño. Como a Villares. En el once titular. La otra opción. Sería relegar probablemente al banco. A uno de los dos. Actualmente titulares. Y traer a otro argentino al equipo. Ordoñez. Ya sabéis que en el deportivo. Ha habido mucho argentino. En toda la historia y tal. Y bueno. Este jugador la verdad. Que me casa bastante. Es de un ritmo bastante alto. Tiene capacidad defensiva. Tiene bastante salida de balón. Me parece bastante bueno. Le falla un poquito la filigrana. Y la pierna mala. Pero bueno. Para apoyar al equipo. Creo que box to box. Es una locura. Es un diestro. Y otro diestro. 1.77. 1.86. Futuro. Presente. Queremos a ver qué opináis. Bueno. En realidad también es presente Ordoñez. Bastante presente. Yo diría. ¿No? Realmente también tiene bastante más potencial. Porque Nola Squain se queda estancado ahí. Y Ordoñez puede llegar a 80. 81. Incluso romperlo. Así que bueno. Ambos podrían venir. Porque Ordoñez nos cubriría prácticamente casi todo lo que tenemos. Teníamos creo que 18 millones. Y llegaría a costar unos 13. 14. Supongo. Y Nola Squain sería mucho más barato también. En contrapartida. Podríamos ahorrar mucha más pasta. Y la temporada que viene. Pues tener ese dinero para otros fichajes. ¿No? Así que bueno. Hay que ver qué tal. Porque como digo. Nola Squain nos saldría por dos y pico. Más o menos. Y de momento volviendo a lo que viene siendo la oficina. Como veis tenemos 18 millones. Ambos se pueden fichar. Vosotros tomáis la última palabra. Dadle fuerte apoyo al content si os mola. Seguidme en Instagram. Sobre todo para futuras partidas donde pondré una encuesta. Para que cedéis el equipo. Y nos vemos en la próxima. Chao.